Hoy ha comenzado el primer torneo de la Chef Master Series, un proyecto muy interesante organizado por el maestro internacional David Martínez, mejor conocido como el Divis, y el gran maestro José Cuenca, mejor conocido como Pepe Cuenca. Y es que bueno, en este primer torneo han logrado reunir a una nómina de jugadores muy muy interesantes, entre ellos Eduardo Iturrizaga, quien viene de tener un torneo espectacular en el Amche Rapid. También está por allí David, el niño Antón, José Martínez, y los protagonistas de esta partida, el joven prodigio de Argentina Faustino Oro, quien recuerden, ya es maestro Fide con tan solo 9 años de edad, y el gran maestro también de Argentina Alan Pichot, que bueno, de momento es el jugador más fuerte de ese país. Así que, bueno, veamos una de las partidas en donde se enfrentaron estos dos grandes jugadores, ya que bueno, era un match en donde el que llegara primero a 4 partidas y media ganaba, así que al menos vamos a ver una de las del duelo. Con las piezas blancas, en esta partida el joven prodigio de Argentina Faustino Oro, recuerden, de tan solo 9 años, iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el gran maestro Alan Pichot, que de momento es el más fuerte de ese país, responde con D5. Ahora, quiero que se fijen en el elo de ambos jugadores. El elo que está reflejado es el de la plataforma chess.com. Alan Pichot, siendo un gran maestro tan fuerte, tiene 2.837, mientras que Faustino, recuerden, apenas con 9 años ya tiene 2.741, una completa locura. Aquí, bueno, Faustino juega B3, caballo F6 por parte de Pichot, alfil B2, alfil F5, E3, H6, alfil E2, E6 en roque y caballo BD7. Bueno, fíjense que aquí esto parece una partida, pero con colores invertidos. Las negras están jugando una especie de sistema Londres, mientras que las blancas, pues, tienen algo parecido a una India de Dama. Aquí, bueno, finalmente Faustino decide jugar D4, también tomando el centro, alfil E7 por parte de Pichot, alfil D3, caballo E4, C4 y C6. Fíjense, todo el plan típico del sistema Londres, pero con las piezas negras. Dama C2 aquí del joven prodigio argentino, alfil D6, caballo BD2, caballo DF6, caballo E5 en roque y torre AD1. De momento, la posición completamente igualada, todo muy bloqueado aquí en el centro, esperando a ver quién va a cambiar primero las cosas. Y por eso, Pichot juega A5, decide lanzarse por el flanco de Dama para intentar aprovechar o atacar la estructura tipo fianchetto de este flanco. Aquí, Faustino juega A3, preparándose para un eventual A4 y el responder con B4. Y Pichot juega Dama E7. Ahora, en este momento, Faustino decide jugar caballo DF3 y, bueno, se deja un peón. No sabemos si fue a propósito o sencillamente se le olvidó que tras jugar Dama E7 está tocado el peón de A3. Lo mejor en esta posición ya era quizás C5, ¿no? Para hacerle perder un tiempo al alfil. Tras alfil C7 y F3, bueno, las cosas tienen que empezar a moverse un poco. Ya el caballo tiene que decidir si se cambia, si retrocede, si se va a algún lado. Y, bueno, la posición sería interesante. En cambio, tras caballo DF3, pues Pichot juega alfil por A3. Alfil A1 por parte de Faustino, otra jugada que aquí quizás no le gusta al módulo, ¿no? Alfil por A3 era interesante. Y es que tras Dama por A3, pues vendría C5 y la Dama tendría algunos problemas para salir aquí de la situación. Así que, bueno, se amenazan jugadas como Torre A1, la Dama quedaría medio encerrada. Así que, bueno, estaba muy interesante. Pero, bueno, finalmente aquí Faustino decide retroceder el alfil, tras lo cual, ahora sí, las negras tienen una buena ventaja. Esto es un peón sin ninguna compensación. Pichot juega alfil D6, se quita el problema, ya se ganó el peón. C5 por parte de Faustino, que gana un poco de espacio. Alfil C7, alfil B2. Caballo D7, caballo por D7. Dama por y H3. Bueno, básicamente aquí las negras continúan con un peón de ventaja. Las blancas no tienen compensación. Torre FB8 de Alan Pichot, que bueno, quiere mover su peón a E6 para quizá crear una mayoría en este flanco. Alfil C3, B6, C por B6, torre por, torre A1 y torre AB8. Se entrega el peón de A para comerse el de B. Faustino lo acepta con gusto. Torre por B3, alfil por C7, Dama por y caballo E5. Bueno, aparentemente estos cambios le favorecen a las negras. Ahora, el problema aquí de las piezas negras es que quizá van a llegar a un final donde queda caballo contra alfil. Y bueno, el caballo está muy bien ubicado. Además de que, aunque Pichot tiene un peón de más, pues sigue siendo un peón algo retrasado aquí en C6 y un poco débil. Por eso aquí Pichot juega torre C3. Muy buena jugada. No solo ataca a la dama, sino plantea la jugada C5. Dama E2 por parte de Faustino Oro y ahora C5, jugada completamente liberadora. Que bueno, quizá aquí sí hace notar el peón de ventaja. Porque las blancas no pueden comer ya que el caballo está en el aire. Y si no, pues se va a crear un peón pasado o simplemente se va a capturar con lo que ya se tiene una clara mayoría. Alfil por E4 aquí por parte de Faustino Oro. Alfil por y Dama G4. La única compensación aquí, por decirlo de alguna manera, de las blancas es el poderoso caballo en E5 que está bien colocado. Sin embargo aquí quizá Dama A6 era un poco mejor para poner un ojo sobre la casilla E6 y evitar jugadas como F6. Tras C por D4 y E por D4, bueno, las negras tienen un peón de más, pero el final todavía no es fácil. Ahora Dama por G4, pues también es interesante. Tiene la misma idea. Fíjense que toca el peón de E6. C por D4 aquí de Pichot. E por D4, alfil F5, Dama H4, torre C2 y torre A6. Bueno, aquí según el módulo esto es una jugada perdedora. Lo que pasa es que tampoco es fácil ya con apuros de tiempo. Fíjense que a ambos jugadores les queda menos de un minuto. Y se van a dar cuenta de lo increíble que puede jugar este pequeño niño con tan solo 9 años. O sea, es increíble cómo domina los nervios. Aquí era mejor Dama H5 para continuar. Por allí creando amenazas con la Dama. Aquí el punto F7 evita que la Dama se mueva de la séptima. Pero tras torre A6, Pichot juega torre B5, que no era la mejor, ¿no? Aquí ponía en problemas a Faustino la jugada F6. Porque ahora el caballo quizá no tiene muy buenas casillas, ¿no? Supongamos que caballo F3 viene alfil D3. Y si la torre se quita, se doblan las torres en séptima. Y bueno, problemas. Pero bueno, tras torre B4, torre A8, jaque, Rey H7, caballo F3, torre C1, torre por C1, Dama por y Rey H2. Aquí, sencillamente, a la Pichot está haciendo lo de manual, ¿no? Cambiando las piezas para seguir consolidando el peón de más. Dama C7, jaque por parte de Pichot. Dama G3, Dama por G3 y Rey por. Bueno, aquí la posición en teoría está totalmente ganada para las piezas negras. Pero fíjense en el tiempo. Básicamente, a ambos jugadores les quedan 15 segundos. Alfil E4 de Alan Pichot. Caballo E5 de Faustino Oro. F6, caballo C6. Fíjense cómo marea este jugador con tan poco tiempo. Amenaza la torre, defiende el peón. Torre C4 de Pichot que ataca al caballo. Torre A6 defendiendo. Y ahora alfil G6. Aquí, bueno, parece que Pichot no logra dominar sus nervios y empieza a jugar un tanto pasivo. La idea de esta jugada, por supuesto, es alfil E8 para atacar el caballo y que caiga el peón de E. Pero lo mejor aquí era alfil D3 para buscar temas con la descubierta, ¿no? O sea, me dan unas jugadas como torre C3 y ahora habrían problemas graves para las blancas. Pero tras la jugada alfil G6, Faustino mantiene la calma. Juega torre G6. Una jugada buena para quitarse del tema de la torre en la casilla blanca. H5 por parte de Alan Pichot. Fíjense que si alfil E8 que parecía buena para atacar el caballo, pues viene caballo de 8, ¿no? Y se ataca también el peón de E6. Ahora tras la jugada H5, F3 por parte de las blancas. H4 de Pichot que entrega este peón. Y Rey H2, ¿no? Aquí era mejor comerse el peón, ¿no? Tras E5 viene Rey G3, se cambia y caballo E7. Claro que con poco tiempo es difícil calcular este final porque el peón está corriendo aparentemente muy rápido. Así que, pues Faustino hace lo más humano que es quitarse. Alfil E8 amenazando el caballo. Caballo D8. Fíjense cómo marea Faustino con tan solo 9 segundos. Torre por D4 de Pichot. Caballo por E6 de Faustino. Torre D2. Y torre B7. Cuidado porque las blancas comienzan a tener amenazas graves sobre el punto G7. Y ahí está muy cerca el Rey. Torre E2 aquí por parte de Pichot atacando el caballo. Y caballo por G7. Increíblemente después de estar básicamente inferior después del medio juego, pues ahora aquí las blancas parecen tener incluso más oportunidades que las negras. Porque fíjense que tienen mejor estructura. Pichot tiene todos sus peones aislados. Y bueno, la torre está allí muy cerca del Rey. Pichot juega alfil G6 que es un error. Aquí lo correcto era alfil C6 atacando la torre. Tras torre C7 y Rey G6. Bueno, el Rey se quita el rayo CX. Aunque, bueno, aquí me gusta un poquito más la posición blanca, ¿no? Pero tras alfil G6, Faustino juega caballo F5. Buena jugada. Hacke a la descubierta. Rey H8 y caballo por H4. Y ahora, de pasar a estar inferior, ya las blancas tienen casi ventaja decisiva aquí. Y además más tiempo. Fíjense que Faustino le ha sacado 5 segundos a su rival. Alfil H7, torre D7, torre D2, Rey G3, D4 y Rey F4. Fíjense que aquí las blancas van por la victoria, ya que el caballo defiende perfectamente el peón de G2. D3 por parte de Alan Pichot, G4 de Faustino Oro, torre H2 y caballo F5. Gran jugada. Fíjense que el caballo se pone como una pared para que la torre pueda venir a capturar el peón. La única posibilidad de Alan Pichot, pues, es mantener ese peón que tiene alguna amenaza. Pero ahora, torre D8, Rey G8. Perdón, alfil G8 y caballo H6. Tras esta jugada, pues, probablemente se va a caer el alfil. O se va a llegar a un final de peones perdidos. Fíjense aquí, pues, de hecho, Alan Pichot juega torre por H3 y caballo por G8. Pues, Pichot no abandona, sino que se le acaba el tiempo. Faustino Oro fue demasiado rápido. Aquí, pues, es difícil, ¿no? Hay que quitarse. Parece que lo que hay que hacer es quitarse porque puede haber algún mate. Pero, en realidad, la única posibilidad de las negras era coronar dama, ¿no? Tras torre por y Rey por G8, pues, se llega a un final donde técnicamente las negras deben estar perdidas. Las blancas juegan torre D5, van a venir a H, van a venir por el peón F y se debe ganar la partida. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble este jovencito, la fuerza que tiene para, bueno, para luchar en los apuros de tiempo contra un jugador como Pichot, que ya es un gran maestro consolidado. Es impresionante. Hay que resaltar, eso sí, que Pichot ganó el duelo con mucha autoridad, ¿no? Ganó 5 a 1. Esta fue la única partida que le pudo ganar Faustino. Eso sí, pues, las partidas estuvieron extremadamente peleadas. Fue espectacular. Un match de verdad para poder disfrutar. Así que, si quieren verlo, váyanse al canal del Divi o váyanse al canal de Pepe, que allí tienen todas las partidas. Estuvieron espectaculares. Ahora, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las demás partidas que les tengo preparadas en otros torneos. Un gran saludo para todos. ¿Qué creen? ¿Este niño será campeón del mundo en un futuro? Déjenmelo en los comentarios. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video.